Este es el video más honesto que estoy haciendo en mi canal hasta ahorita. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar de regreso. Hoy quiero abrir mi corazón. Hacer tu pasión un trabajo no es tan sencillo como parece. Tal vez suene a película de fantasía, pero profesionalizar lo que amas puede ser un camino lleno de obstáculos. Mi primer video en YouTube fue hace más de 12, 15 años. Hacía vlogs tipo Wherever Tomorrow. Sketches de comedia, vlogs de viaje. Genuinamente lo disfrutaba demasiado. Lo hacía sin ser constante. Era un hobby nada más. Aunque lo vieran 100 personas, 150 personas a lo mucho. La verdad, lo disfrutaba demasiado. Cuando intenté ser constante y que mi meta era llegar a una audiencia más amplia. El tema de, no sé, números, likes, suscripciones, comentarios. Me comieron los números. Si yo quería hacer un video yendo al súper o cantando una canción, no lo hacía. Porque sabía que la audiencia no lo iba a preferir. Eso no es 100% malo. Lo malo es que dejé de disfrutar el proceso. Ahí me vicié, me ciclé, fracasé. Me hice de una fuerte audiencia en Costa Rica, Panamá, Guatemala, Ecuador. Mientras conocía sus bellezas naturales, su música, su comida, tradiciones, política, deportes, etc. A través de video reacciones, ¿no? Disfrutaba demasiado hacer este tipo de video. Y al tico, por ejemplo, le gustaba mucho. Le llamaba la atención como un mexicano se iba enamorando genuinamente de su patria a través de un video. Después al tico, naturalmente, le dejó de llamar la atención. Un mexicano más tico que muchos. Ya no era gracioso que dijera, pura vida, mae, porque ya lo hacía como un tico más. Ya no es gracioso que este mexicano escuchara, hablo como tico, porque perfectamente conocía cada frase, cada palabra. Ya no llamaba la atención. Porque ese mexicano tomaba un café en un chorreador, en su casa, en Chihuahua, México. Ya no era interesante una reacción de Soy Tico porque el autor y el intérprete de esa canción es su brother, del alma. A pesar de yo seguir disfrutando hacer esos videos aún, era inevitable ver cómo las visitas y las suscripciones iban en caída libre al suelo. Dejé de disfrutar porque estaba presionado por ello, ¿no? Dejé de disfrutar el proceso y ahí me ciclé. Me vicié y fracasé. He vivido cosas maravillosas. Tres veces he ido a Costa Rica, me han recibido fenomenal. La primera vez, hace tres años, me esperaban decenas de personas en el aeropuerto con cartas, fotos, dulces típicos, una locura. Luego regresé para hacer una gira de medios, para promocionar una canción. En ese viaje pude vivir como vive el Tico, un vínculo mucho más fuerte con él. Iba a las fiestas como ustedes, ticos. Disfrutaba como un Tico más, comía como ustedes, etcétera. En el último viaje, por fin conocí Guanacaste. Fui a la fiesta más famosa probablemente y más fuerte de Costa Rica en Santa Cruz, Guanacaste, ¿no? De película. Me pregunté más de una vez, más de mil veces diría yo, si iba a regresar a hacer contenido de Costa Rica. Si ya a nadie tal vez le iba a llamar la atención. O simplemente me acabé los temas y ya no hay nada que conocer. Entrevisté a una campeona del mundo en el box, a uno de los comediantes más aplaudidos de Costa Rica. A bandas, autores, solistas, de los más perseguidos por Costa Rica. Pero aquí estoy otra vez. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Este sentimiento de querer innovar y querer hacer otra cosa no es de ayer, no es de hace un mes, no es de un año. Tengo más de dos años queriendo hacerla. Diciendo, César, ¿valdrá la pena continuar con la misma temática o no? Y si el tico, güey, pues ya no te quiere ver, ya no le llaman la atención. Este es el video más honesto que estoy haciendo en mi canal hasta ahorita. Si estoy de regreso es porque cada que pienso en Costa Rica, en sus colores, en sus comidas, en sus paisajes, sus sonidos, en su naturaleza y en su gente, sonrío. Es porque me encanta conocer de Panamá, de Guatemala, de Ecuador a través de un video. Me llena el corazón aprender de estos países, de mi México también, por supuesto. Me di la oportunidad de platicar con Chapines en la Ciudad de México, con muchos mexicanos que escuchaban por primera vez piezas de Guatemala. Conocí una banda impresionante de Panamá, de un colegio. Conocí guerras que la gente ha tenido contra el Estado y ha triunfado, por ejemplo, en Panamá. Si regreso es porque disfruto mucho del Pura Vida. Y aquí estoy. Me quiero dar otra oportunidad. Quisiera que tú también me la dieras. Esto apenas empieza. Gracias. 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 Gracias.